A ver qué va a hacer. Uy, te devuelve, Romero. Ya, que no corre. Joder. Mira por dónde va, ya. Creo que hay moneda del rojo ahí. ¿Cuántos hemos conseguido? Hola. Hola. Quiero ver qué monedas ha devuelto. Bien. Ha devuelto una libra inglesa, un céntimo de euro, peniques, monedas canadienses. ¿Qué significa? No, 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 no. Yo estoy en el primero. Vale. Recimo.